Vamos a irnos al colegio alemán nuevamente porque las locales recibieron al San Agustín en el honor damas. Partido de ida que se disputó en Bitacura. Alemán que había terminado tercero en el grupo A y San Agustín en el segundo lugar. Vamos a ver lo que sucedió en el siguiente compacto. Ahí estamos de azul, obviamente, las del alemán. Mariela Brandi, la entrenadora de las locales. Javiera Reyes por el lado del San Agustín. La última arenga. Y nos íbamos a jugar al gimnasio. Ahí estaba el saque de la torre para el cuadro del alemán. Y el punto es para el San Agustín que comenzó mejor. En el primer set comenzó mucho mejor el colegio de Ñuñoa. Logró algunos puntos. Acá tocaba la red la chica del alemán y el punto favorecía a la del San Agustín. Venía saque finalmente, uno bien potente. Los saques también fueron un factor importante en este partido que le permitieron al colegio alemán lograr algo de diferencia. El primer set, como decíamos, fue muy peleado, muy parejo. Bajaba la pelota Laura Aguirre, la número 6, y lograba convertir el punto también en la red. Venían saques del colegio de San Agustín. Aquí aparecía nuevamente la chica, la torre Victoria, que fue la mejor jugadora de su equipo. Lograba punto el San Agustín. Importante venía el saque. Y otra vez se seguían acercando. El aplauso de la gente del San Agustín. Los apoderados que fueron al colegio alemán a apoyar a las chicas. El mejor punto del partido lo logra con el pie Isabela Alfaro. Y logra sobrepasar la defensa de las germanas. Pero volvía a aparecer la torre con un tiro potente en la red, aprovechando la asistencia de Matista Decker, que fue también la mejor habilitadora del partido. Terminaba el primer set entonces a favor del colegio alemán por 25 a 22. Continuamos viendo ya el segundo set. Aquí servía la pelota para la torre que lograba también nuevamente el punto. Aquí aguantaba. Y venía otra anotación ahora de Gebert para el cuadro del colegio alemán. El alemán que también es muy potente y quiere, así como el primer semestre, lograron el título. Las chicas de enseñanza media, que son las reinas del voleibol, también en infantil quieren lograr aquello. Recordemos que el mejor equipo hasta el momento es Saint Gabriel en el voleibol infantil. Y aquí, final del partido, el triunfo para el alemán. El primero estuvimos ahí a punto, pero el techo no jugó en contra, era muy bajo. Y en el segundo ya estaban todas como más bajoneadas, como con la idea de que iban a perder. Sí, muy lindo. Un orgullo igual porque estuvimos en unos momentos bajos, pero saber lograrlo subir fue muy lindo. Y además poderlo ganar en BP también se disfruta. ¡Gracias! ¡Gracias!